Bajo como arriba, quiero empezar diciendo que el culpable de todo es este señor de aquí, que se llama Antonio García, y que creyó que si esto funcionaba en Estados Unidos y en Canadá, ¿por qué no podíamos intentarlo aquí también? Es una película dramatizada, pero sobre todo es una fiesta, y esperamos que sea el primero de muchos títulos míticos que podamos disfrutar aquí en carne y hueso. Está claro que no podríamos haber prorrogado sin un reparto así, y no te voy a preocupar simplemente porque es donde se van a conducir, es por eso que probablemente no me va a hablar de Toni, no porque decía José Sanz, sino porque no digo que nos haya costado poco reunirles, pero también es verdad que si nos hubiera encabezado por alguien tan loco en todos los sentidos, como Carlos Bermud, probablemente ellos no estarían aquí y nosotros. Bueno, entonces queríamos hablar de Toni, que os preguntar un poco el porqué de esta luna, y aquí los tenéis a todos para vosotros. Bueno, gracias por haber venido, gracias a todos vosotros, los que seáis aquí porque me han salido cuatro años intentando que alguien me hiciera caso, y poder hacer esto. La primera obra que yo vi en este formato fue de Nueva York, ya la pensaba mi vida, fue un montón de actores americanos famosos y con literatura lleno, llevaron dos vestidos de largo, y en este caso, esto lo llevó precisamente en España, y creo que cuatro años, ha habido trabajo por loco, me he hecho en despachos, mi hija me he hecho algo que está bien, me he hecho la habitación, etcétera, hasta que me toqué la droga produce, y bueno, se quedó en las noches. Y bueno, a todos, que es un hombre, no, que es un fundacional, un fixo creo que es la mejor película, para empezar algo así, porque la fuerza de los dedos de la antigua es maravillosa, porque la película realmente da para esto. Es un formato original, pero no es IE y es teatro, que no hay tres anorazos, que creo que son originales, y te he salido un montón de anorazos, por los que lo he hecho muchísimo. Yo estoy con una partida, pero me ha tomado algo por otro año que se me dio, pero bueno, espero que si no se ha salido aquí, me lo voy a hacer por. Muchas gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos, espero que no sea el último final, de la primera de muchos. Gracias por la pregunta. ¿Quién tiene una pregunta?